académico, ya sea en su sociedad o en futuros cargos que van a estar disponibles el otro año, ¿no? Entonces, sin más que decir, voy a empezar ya la ponencia. Bueno, me presento, yo soy Fabricio García Gutiérrez, de la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente estoy cursando el quinto año y pertenezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Libertad. Bueno, esos son mi correo y mi número telefónico, ¿no? Que pueden contactarme si es que gusta. Bueno, entonces, empezando, ¿qué es el Comité Promenente Académico? Para más que todo, haciendo una breve introducción o una breve historia, el Comité Promenente Académico o CPA nace a partir de una fusión en que había antes del Comité Promenente Académico y el Científico, ¿no? Que actualmente ahora es CPC y CPA, que estoy disponiendo ahora durante 2007. Pero, ¿qué es lo que se dedicaba a CPA en ese entonces, no? Se dedicaba a diseñar, a dirigir los programas de capacitación e investigación, como son la metodología en investigación, bioestadística y ética, que actualmente ahora el Comité Promenente Científico lo hace en sus propias actividades científicas o académicas, ¿no? Que contribuyen a su objetivo general y CPC. Entonces, ahora, luego se dedicó al Comité Promenente Académico, en la cual ahora tiene como misión guiar, implementar y evaluar actividades académicas, científicas basadas en metodologías de aprendizaje y enseñanza de calidad, adoptando un perfil de integridad para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de debilidades. Ahora, también tiene como visión promover y garantizar de manera conjunta con los Comités Promenentes de toda la SOSIMED una adecuada capacitación de asesoría en áreas relacionadas a los procesos de educación médica. Básicamente, CPA es brindar actividades académicas basadas en educación médica y que den enseñanza de calidad. ¿Y por qué es importante el Comité Promenente Académico? No solo en la SOSIMED, sino también en los diversos comités CPA locales de todas las sociedades. ¿Radica en qué? En que es la base por el desarrollo de otras actividades. Por ejemplo, ya, por ejemplo, CPC quiere hacer una investigación de un tema, ya sea, por ejemplo, de un estudio de apendicitis en pacientes que van a ser operados. Pero nosotros no podemos hacer un tema si no sabemos la teoría, ya sea su fisiología, su patología, su diagnóstico. No podemos hacer una investigación si no sabemos el tema. Entonces, CPA se encarga de ello, de, aunque sea, de orientar, de brindar los conocimientos necesarios para que CPC funcione. Y no solo también CPC, también, por ejemplo, en la atención primaria de salud. ¿Cómo vamos a ver ahora qué está en esto del COVID, del lavado de manos, del uso de la mascarilla? ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a brindar prevención si no sabemos qué es COVID? ¿Cómo actúa el COVID? Entonces, tenemos que saber. Entonces, CPA se encarga de ello. Y entonces, los comités principalmente académicos locales tienen que brindar el conocimiento necesario para que se desarrollen las siguientes actividades en los diferentes comités que existen en cada asociente. Por eso es importante el comité principalmente académico. Ahora, acá tenemos un organigrama de CPA, de SOSIMER, y en el cual, en muchos, este, también se van a basar en los muchos comités CPA locales, ¿no? Empezando por un director CPA, en este caso soy yo, pero también un director CPA local, ya sea en su ciudad o en diferentes sociedades, en el cual se pueden guiar o o basar en este esquema, ¿no? Ya que pueden tener un subdirector que se encarga básicamente de apoyar al director en las actividades, de su plano operativo de trabajo, también de la secretaría, tesoreros, si es que decían, porque algunas actividades académicas en CPA son fuente de ingreso para su sociedad. Entonces, es básico también tener un tesorero, ¿no? También tenemos vocales, vocales CPD, vocales de investigación, ya que no solo CPA se dedica a hacer, pues, la parte académica, sino que también, por ejemplo, si hay un proyecto académico, un vocales de investigación nos puede ayudar a hacer un trabajo de investigación fruto de esa actividad académica, ¿no? Que ya más adelante voy a explicar algunos ejemplos. Ahora, acá también tenemos clonólogos regionales que ya básicamente cada comité permanente tiene, ¿no? Ya sea, clonólogos norte, centro y sur. Y acá están todas las océan locales, ¿no? Sea norte, centro y sur. Y acá, yo considero básicamente lo más importante del comité permanente académico, las comisiones académicas, en las cuales se van a basar los proyectos académicos que se han ido implementados a lo largo de los años y los que se van a implementar, bueno, en este caso, en mi gestión, ¿no? Bueno, todos conocemos que es un hermano mayor, el hermano mayor es las actividades o las ponencias dictadas por el hermano mayor, acá se considera el hermano mayor, son los estudiantes de medicina de segundo a séptimo año. De primer año no se considera tanto porque recién están ingresando, pero también sería un hermano mayor si es que está, el estudiante de primer año está totalmente capacitado por brindar una ponencia académica. Ese es el hermano mayor. Y de acá, también, en este año se va a desligar la academia, también se va, va unido a ella, digo, la academia de educadores médicos en la cual el objetivo de esta academia de educadores médicos es brindar capacitación en que este hermano mayor dé ponencias de calidad, como mencioné en el objetivo general, que dé enseñanzas de calidad basadas en educación médica. Entonces, la academia de educadores médicos va a tener este fin de este año. Ya voy a exponer cómo va a ser, ¿no? Luego están las tribunas académicas que va casi acorde al hermano mayor, ya que, por ejemplo, nosotros damos muchas ponidas académicas al hermano mayor, pero a veces nosotros necesitamos comprobar que el conocimiento ha sido adquirido en todas las tribunas académicas, en las cuales las tribunas académicas en este caso se pueden aplicar antes o después, pero no solamente van acompañados del hermano mayor, también se pueden brindar tribunas académicas netamente solas, ¿no? En las diferentes sociales locales. Proyectos educativos, más allá de lo que voy a explicar, lo digo generalmente ahorita breve, son videos educativos de 15 minutos en los cuales son realizados por estudiantes de medicina y luego son publicados en la página de CPA. El proyecto canguros son actividades académicas ya sea al hermano mayor, actividades académicas o cursos que son organizados por dos o más sociedades científicas pertenecientes o afiliadas a su CIMED. Casos clínicos es una nueva coordinación académica que se va a implementar y espero que siga implementándose a lo largo de los años, en lo cual son presentar casos clínicos en el cual va a ser una resolución por parte de los estudiantes. Pero no, esta va a ser, vamos a tratar de que sea de manera sincrónica, que sea en una interacción entre el docente que es estar a cargo del caso clínico y también de los participantes. Curios académicos, tenemos muchos cursos académicos que se han desarrollado, ya sea por ejemplo el curso internacional de medicina basada en la evidencia, el curso de evaluación de casos clínicos y ahora más que vamos, yo le hago un curso de más que vamos a realizar que ya más adelante lo vié, y luego la coordinación de ponencias en la cual obviamente el comité primero tiene que seguir brindando capacitación en diferentes temas que ahora están en mucho debate o por el contexto, ¿no? Por ejemplo, temas de COVID, por ejemplo, un tema puede ser de las vacunas, la efectividad de las vacunas, que muchos han estado hablando de la efectividad que ha comprado en Perú, ¿no? Bueno, no me voy a meter tanto en temas de política y luego también están los temas de las variantes del COVID, ¿no? Son ponencias que tenemos que brindar que de acuerdo al contexto que estamos viviendo actualmente. Y bueno, la finalidad del comité primero académico es guiar, implementar y evaluar actividades académicas científicas basadas en metodologías de aprendizaje y enseñanza de calidad, como había repetido, enseñanza de calidad sobre todo. Y bueno, ahora vamos a empezar, ¿no? Como había mencionado, la parte más importante son las comisiones académicas que pertenecen al comité de permanente académico y en la cual también estas comisiones o estas actividades que surgen de estas comisiones realizan cada asociente local. Por ejemplo, la Comisión de la Humana Mayor que tiene como objetivo general implementar un programa de enseñanza asistida por pares para estudiantes de medicina humana en las distintas asocientes asocientes que quiere decir asistida por pares en la cual un alumno o un estudiante de medicina brinda una ponencia, brinda una actividad académica a otro estudiante de medicina pero son por pares. Este es el objetivo general del hermano mayor. Ahora, los estudiantes también van a cumplir papeles facilitadores, mediadores, creando un ambiente para el aprendizaje colaborativo y guiar a sus pares a través del proceso de aprendizaje activo. Ahora, esto va más sobre todo dirigido a los estudiantes que les gusta dar ponencias, que les gusta estar capacitando a sus compañeros, que pueden estar valiendo un examen. Esa conexión va más para ellos. ¿Y qué es lo que hace el comité permanente académico? Les brinda una capacitación. Nosotros tenemos un manual del proyecto de hermano mayor en el cual tenemos un tipo de guía o de cómo nosotros, como los directores CPA locales o miembros del comité CPA local tienen que evaluar al estudiante que está haciendo de hermano mayor con el fin de que este hermano mayor, si está capacitado, bien. Pero, por ejemplo, si nosotros encontramos debilidades o falencias que le pueden estar faltando al hermano mayor ya que puede dar una buena ponencia, puede hacer mucho conocimiento, pero tenemos que nosotros también ver de cómo llega su conocimiento a la audiencia. Entonces acá el hermano mayor evalúa esto y también esto también nos da una clase modelo de cómo debe realizar el hermano mayor y además que cada ponencia académica también tiene que estar acompañada de un post-test porque como había mencionado para comprobar que el conocimiento ha sido adquirido por los estudiantes o las asistentes a esa actividad académica. Entonces, el hermano mayor se basa en ello, ¿no? Nosotros tenemos un manual. Ahora, este manual y el hermano mayor se ha implementado porque se ha actualizado el año pasado y cuántas actividades hemos realizado durante todo el año 2020 por todas las asistentes locales que han tenido o han implementado el hermano mayor con el fin de que se han preocupado por todos los societarios que pertenecen, ¿no? Hemos realizado 519 actividades a cargo de 229 tutores. Entonces, el año pasado tenemos ya 229 tutores del hermano mayor que han brindado sus ponencias académicas. Pero eso no va a quedar aquí. Como había mencionado el hermano mayor vamos a crear o se va a crear una red de hermano mayor nacional en la cual en este caso hemos puesto el criterio de que por 5 ponencias dadas que un hermano mayor reciben un certificado. Ahora, pero no solo es el beneficio de un certificado. Como había mencionado, por ahí está la academia de educadores médicos en la cual tienen como objetivo capacitar y desarrollar habilidades docentes en estudiantes de medicina que realicen este aprendizaje o en otras palabras el hermano mayor. Por ejemplo, acá ya tenemos un curso que vamos a estar lanzando en algunos meses creo que me debéis si no me equivoco que con afinidad de desarrollar habilidades docentes. Por ejemplo, acá de aprendizaje, de evaluaciones de ideas educativas, de estrategias educativas, de cómo diseñar una situación de aprendizaje y por último de cómo dar una retroalimentación. Y esto sirve más para el hermano mayor que le gusta como había mencionado capacitar a sus miembros, a sus amigos, a su sociedad para que esté realmente capacitada frente a todos los temas que puedan ocurrir tanto en su universidad ya sea exámenes, tareas, trabajos o también como somos médicos también tenemos que brindar tenemos que también brindar conocimiento de calidad basado en evidencia y también en ciencia de calidad. Entonces, para ello, con ese fin es la Academia Educadora de Médicos. Así que, si en esa sociedad tienen al hermano mayor que se quieran unir, nosotros sean bienvenidos también a esta Academia de Educadores Médicos porque esto se va a lanzar con este fin a esa población de hermanos mayores que les gusta enseñar. Entonces, nosotros la vamos a capacitar. Eso sería respeto del hermano mayor. Luego tenemos la colección de tribunas académicas en la cual por el momento, por el contexto de la pandemia hemos tenido que actualizarlo a un espacio o un ambiente virtual. ¿Cuál es el objetivo general? Realizar tribunas académicas a la tela según el evento o temas de distintas actividades de la sociedad científica turana. Por ejemplo, una ponencia, un curso, siempre servirá una actividad académica, como había mencionado, para captar el conocimiento. Para ver, para, digo, para ser ciudadanos de que el conocimiento ha sido captado por los estudiantes, pero no ser acompañado de una actividad académica, sino también puede ser una tría sola. Por ejemplo, nosotros el año pasado hemos realizado la primera tría nacional en la cual tuvo más de 200 participantes, en la cual las preguntas han sido elaboradas por los directores de la CEPA del año pasado, pero no se le quedó ahí. Nosotros hemos pasado como un filtro en la cual hemos visto que estaban bien elaboradas para nosotros brindar preguntas de calidad o preguntas bien elaboradas. Y luego se han ido por tres fases en la cual hubo ganado hubo premios y en la cual esto puede llamar a que, por ejemplo, ustedes en sus locales en el CEDA de Sociedad de Sociedad va a poder realizar una tría nacional y se puede captar de que esta sociedad está realizando una tría académica, está realizando una tría académica en la cual puede tener filtros de calidad y eso llama más a sus actividades académicas no solo la tría académica que no termina a otro del mando mayor o a otros comités de PCS, Pais, no, eso. Ahora, también las trías académicas también se basan en las agos. Acá, bueno, en las agos o en este caso el año pasado que se realizó el CSP, la tría académica también hay competencia académica o blindo, también una tría en el CSP, pero, por ejemplo, también yo, por la influencia del año pasado, también he hecho una tría académica en las agos de mi sociedad en la cual hace que el público o los societarios se pongan más entusiastas a participar porque es como una competencia. Nosotros utilizamos ya sea el CAHOOT, el Quisis o el Geniali en el cual es más interactivo y hace más entretenido el aprendizaje que puede ser el vocatario de conocimiento pero también es más divertido. Entonces, eso como que motiva al asistente o al societario, ¿no? Eso se basa en actividades académicas. Ahora tenemos los videos educativos. Acá, sobre todo, se basa en que el video es considerado como un medio de enseñanza de gran autoridad en las ciencias médicas. Complementa y actualiza los temas de alta demanda en el pregrado. Por ejemplo, el año pasado se han implementado un temario de videos en el cual hemos visto un temario en el cual sean más demandados por el estilo CIE. Entonces, nosotros hemos reputado de los CPA locales y también de los miembros de cada CPA local. Entonces, y no solo en eso, no solo grabar un video y listo, ¿no? No. También tenemos un manual. Este manual básicamente es con ese fin de vendar videos educativos de calidad en el cual tiene que tener un determinado tiempo porque si una ponencia es muy larga a veces ya el oyente o la audiencia ya se cansa y ya no presta la misma atención que prestaba a un inicio. ahí está el manual en el cual uno puede entrar, puede ver el manual y puede ver un video educativo en el cual va a llegar netamente el oyente y le va a servir también a la audiencia de que este video lo va a utilizar. Obviamente, ya sea para un examen, para realizar otra capacitación y así. Y acá tenemos en seis plazos de mesa todos los videos publicados por especialidad, ¿no? Salud pública, nefrología, neurología, obstetricia, ¿no? Y así, ahí van a encontrar más. Y este año también se van a actualizar el temario en base a los requerimientos o la demanda que puedan tener todos los miembros de los comités y también se van a hacer y también se van a seguir con el mismo manual y siguiendo publicando videos. En el año pasado se han agravado 116 videos educativos publicados y espero que este año llegue o supere el año pasado, ¿no? ¿Y qué más pasó? También se agregó los flashcards debido a que en este contexto de la pandemia todos nos hemos virtualizado, nos hemos adaptado a los recursos académicos virtuales y ahí nació también el vocal flashcard en el cual promueve el uso del programa Anki. El programa Anki va a crear como tarjetas o que van a tener el fin de que tenga los, por decir, la pepa en la cual van a estar ahí en la cual el estudiante pueda repasar lo aprendido por el video y repasa en ello, ¿no? Y eso más sirve más con la función ¿de qué? De la fijación de un mayor conocimiento. En eso se basa el vocal Anki. Ahora, el año pasado, como había mencionado, recién se implementaba el vocal Anki y esperemos que este año también se siga ahora mismo elaborando o generando. El año pasado se generó 103 flashcards. En este año esperemos llegar a la meta o superar más, ¿no? Y bueno, también el vocal flashcard se va a encargar de asesorar a cada director de superar el vocal que tiene videos educativos y quiere asesorarse también hay un manual para la elaboración de videos de flashcards. Y no solo esto va a quedar para ser pedazos y medio, no, va a quedar también para sus sociedades de superar locales en la cual ustedes pueden, ya voy a, voy a capacitar a los directores de superar locales para que puedan distribuir de una manera más eficiente los flashcards que pueden haber generado en su sociedad y en la cual se lo pueden brindar a todos sus hospitales o a sus amigos o a sus miembros de su universidad. Con eso se va a hacer el fin del flashcard. Ahora, la conexión de casos clínicos es de la metodología que voy a implementar este año en la cual debido al contexto de la pandemia nosotros nos vamos al ambiente clínico mucho más allá en esta segunda ola, ¿no? Entonces tenemos el asesoramiento clínico se ha ido bien, se ha ido a estado bajando o estaba un poco defectuoso o se ha estado desgastando, ¿no? No es lo mismo estar en un ambiente virtual que en un ambiente clínico. Podemos aprender bien la teoría pero la práctica no se hace. Entonces, esos casos clínicos no es tanto el objetivo de que de igualar a la parte de práctica, no, es más que todo de aproximarnos al asesoramiento clínico que se puede lograr en la parte, en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá todavía no está elaborado todavía el manual porque vamos a elaborar un manual en base a la metodología SNAP en la cual va a ser una formulación del caso clínico. Se presenta el caso clínico en una plataforma habitual ya sea, por ejemplo, en la plataforma Scology, en Google Classroom y así. Y luego se desarrolla el caso clínico por parte de los participantes. Pero ya, ahí solo se olían sincrónicamente. Pero ahí, si es que el estudiante ve, puede haber generado un montón de dudas que pueden haberse generado. Se pueden crear pruebas académicos pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la parte final? Crear una clase, una clase sincrónica en la cual hay una interacción entre el docente que formuló el caso clínico y los alumnos. Entonces, ahí ya se crea, hay un mayor razonamiento clínico, se solucionan las dudas. Y eso, vamos a presentar un manual para que el director para que el director CPA local lo pueda implementar en su casa en su centro local y se logre el desarrollo de razonamiento clínico en todas las sociedades CPA locales. Ese es básicamente el objetivo de la coordinación de casos clínicos. Y muy pronto se va a ir elaborando, ¿no? Le costó la coordinación de ponencias en la cual como había mencionado debido al contexto de la pandemia mucho se ha hablado de COVID. Entonces, no solo, acá básicamente no es solo brindar por ejemplo su semilogía, su psicopatología, no. Acá es de acuerdo al contexto. Por ejemplo, primero, cuidados paliativos en pacientes con COVID hospitalizados en el etnobusi, precisión diagnóstica que en un momento estuvo, ¿cuál es la mayor confiabilidad de diagnóstico en un PCR o una prueba rápida, ¿no? Se habló mucho de ello en el inicio de la pandemia. Entonces, se hizo esta ponencia para nosotros brindar ese vacío de conocimiento que pueden haber tenido algunos estudiantes. Ahora, también nos preocupamos de que también como ente el primer académico se brinda capacitación académica también a los internos o los que van a postular en el NAN, ¿no? O también a residentados, ¿no? Ahora, los recursos académicos clasificados, en el cual obviamente los recursos académicos, cada uno puede ser muy distintos recursos académicos, pero a veces hay un desorden en ello, entonces no sabemos qué recursos académicos usar. Entonces, en ese caso también nosotros clasificamos, ¿no? Ya lo voy a explicar más adelante en la actividad que hemos hecho y lo que estamos realizando ahora. y por ejemplo, acá en eso del contexto en el cual hubo huelgas y sobre todo también se hizo los primeros subsidios en manifestaciones. ¿Para qué? Para los estudiantes que asistían a las huelgas pero que estudian medicina, vienen los primeros subsidios en caso haya disturbios, ¿no? Entonces también se hace. Entonces, el objetivo es realizar ponencias académicas debido al contexto o el tema coyuntural. En el cual, bueno, en este año, como había mencionado, se puede realizar la vacuna o los variantes, ¿no? Y en el cual ustedes o ustedes o su EPA local también pueden implementar y hacer un tema relevante en la actualidad o en su misma localidad. Ustedes pueden realizarlo y así capacitan y llenan ese vacío de conocimiento que pueden tener sus societarios de EPA o digo, de sus socios locales, ¿no? No se hace la clonación de ponencias, ¿no? Luego sigue la comunidad médica estudiantil en el cual estaba explicando ya los recursos el objetivo es esto. Primero, hubo una fase en la cual se recopiló las recomendaciones de recursos académicos, ya sea libros, páginas web, revistas científicas, canal de YouTube, videos, postcards, aplicativos móviles, exámenes, etcétera. Podemos nosotros usar en diferentes temas, en diferentes cursos, ya sea libros, páginas web, con lo cual nosotros nos sentimos a gusto o sabemos que esta página o estos recursos funcionan para algún examen, entonces nosotros hemos recopilado en base a todas las opiniones o recomendaciones que nos han dado los directores CPA locales o algunos otros miembros de su CPA local en el cual nosotros ya hemos recopilado y luego nos hemos publicado y clasificado obviamente previamente ya sea una clasificación de referencia, de comprensión y de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un recurso de referencia en el cual acá vamos a encontrar todo detallado, o sea, todo, palabra por palabra, por decirlo así, por ejemplo, en la anatomía, el testil de, el testil de target, como decía la Biblia en la anatomía, está todo especificado, todo se recludo de una arteria, todas las variedades morfológicas de un hueso, esa es referencia, es muy detallado y a veces obviamente cuesta un poco leerlo, ¿no? Pero luego sigue el otro, el recurso de comprensión, el que quiere decir el recurso de comprensión, en la cual nosotros vamos a encontrar todo ya sintetizado, en la cual nosotros nos va a servir como, por ejemplo, si estamos recién aprendiendo anatomía, qué libro leer, una de comprensión, porque nos va a servir, nos va a indicar, nos va a vender los conocimientos necesarios y básicos, para luego ya entender, por ejemplo, una de las referencias, ¿no? Es como tener un conocimiento previo, un conocimiento inicial, en eso se basan los recursos de comprensión. Y luego sigue, en ese caso, por ejemplo, si en anatomía sería un letal Y, el letal Y Ruiz, o el pro ya, listo, y luego sigue de revisión, en el cual, por ejemplo, ya nosotros que ya estudiamos el curso de anatomía, hemos leído una parte del libro de comprensión, que en ese caso sería el letal Y, y queremos repasar, porque nosotros, a veces nosotros, ante un examen, queremos repasar, entonces vamos a una revisión, ¿no? Entonces vamos a una revisión, repasamos, o antes de un examen también podemos dar unos recursos de revisión. Entonces, básicamente se basan esos tres, y acá ya se han publicado anteriormente el link de SME básicas, en el cual están todos los temas de básicas, pero ya, ayer se han publicado ya los de clínicas, ¿no? Aún falta, pero ya se han publicado los temas, o los especialidades más demandantes, y luego, posteriormente, se van a ir publicando. Y acá ustedes pueden encontrarlo en la página de SPESO, sí me pueden entrar del link, y les va a aparecer los recursos académicos que han sido recopilados el año pasado, ¿no? Y van a encontrarlo ahí. Luego tenemos la clonación de recursos académicos, primero empezando, en lo cual, acá el director de SPESO local, ya no solo el director de SPESO local, también se va a capacitar a los miembros de SPESO locales, en el cual ustedes, si es que son parte de SPESO local, ustedes, el director de SPESO local, les va a brindar un tutorial, un PDF, ya le ha enviado a los directores SPESO locales, en el cual ustedes pueden capacitarse en estrategias de aprendizaje, en las curseras que son gratuitos, pueden, obviamente, que va a servir a ustedes para, en este caso, para aprender de una mejor manera, pueden tener un cargo, o pueden tener, este, aparte de su, un cargo, su vida académica, o si yo necesito, Italia, entonces tienen que conocer estrategias de aprendizaje muy efectivas en un corto tiempo, para que, obviamente, no se combine la parte que están en la parte de trabajo y en la parte académica, ¿no? Entonces, básicamente, es para ir, ¿no? Aprendiendo a aprender, 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 aprender para los jóvenes, ¿no? Básicamente, y ustedes pueden realizarlo, en verdad, les da una certificación automática al finalizar el curso, acá pongo esta, en el cual es un resumen, en el cual, nivel principiante, idioma disponible, su duración, en el cual ustedes pueden realizarlo a cualquier hora del día, ¿no? No solo es una fecha determinada. Y bueno, nosotros, nosotros hemos realizado, como había mencionado, el curso internacional, de medicina, basado en la evidencia, en el cual ya, este, hoy día, ha terminado con la publicación, del examen de la fase 4, de guía del práctico clínico. Ustedes pueden acceder acá, al curso internacional, de medicina, de medicina, tiene cuatro fases, de introducción a la medicina, de la AMB, digo, ensayos clínicos serios utilizados, revisiones sistemáticas, y guías de prácticas clínicas, la cual también cuenta con una certificación automática. Y bueno, ahí ustedes están todos invitados a realizar este curso, lo pueden encontrar por mirar ante la página de CPSCIMED, pueden encontrar también un tutorial de cómo inscribirse en la plataforma de Scology, y pueden realizarlo en cualquier hora del día, en el canal que ustedes más gusten, que están libres, por ejemplo, pueden realizarlo una hora diario, y así, hasta acabar el curso con la fase cuatro, ¿no? Sean todos bienvenidos a ese curso, gran, gran, y ese curso en verdad que nos, que ha sido todo un Etsy, ¿no? Tenemos ponentes internacionales y ponentes nacionales, ¿no? De Cochrane. Entonces, están todos invitados a este curso. Luego también tenemos el curso de relación de casos clínicos, en el cual, obviamente, ya ha sido lanzado, pero esa vez se ha virtualizado. Quiere decir que ya se ha hecho, que se ha hecho que sea certificado automático, en el cual, son ponentes también nacionales, y ustedes pueden realizar lo que quieren el día también, y va a hacer su certificación automática. Ya también, muy pronto, también nosotros vamos a lanzar un taller, porque, a diferencia del curso internacional de MBE, tuvo parte práctica, este tuvo más que todo parte teórica, pero también vamos a lanzar un taller de relación de reportes de casos también, así que, estén atentos a las publicaciones en ese pedazo de CIMED. Y bueno, ya finalizando la ponencia, bueno, como había mencionado, creo, y pienso yo, mi opinión personal, el hermano mayor es este, el pilar de cada CPA, de cada CPA local, y también de CPA de CIMED. Y bueno, ¿no? Acá, bueno, me habían enviado esto, bueno, yo les invito, en verdad, a participar del proyecto del hermano mayor, a todos los estudiantes que quieren brindarle alguna, alguna ponencia académica, o se preocupa también por su misma sociedad, de que pueden estar mal en algún curso, pues están todos invitados, en verdad, y CPA, su CIMED, no se va a quedar ahí, CPA, su CIMED, se va a encargar de capacitarlo, ya sea con un manual, que va a ayudar al director CPA local, y una vez que ustedes son hermanos mayores, nosotros vamos a preocuparnos en que den enseñanza de calidad, y por eso está la Academia de Educadores Médicos, en la cual ya había mostrado que se va a implementar un curso, en la cual ustedes están todos invitados, hermanos mayores, a participar. para que den enseñanza de calidad, o pueden, este, suplir algunas falencias que puedan, este, que puedan, o tienen, en el, en el, en el brindar, esta ponencia académica, ¿no? Entonces, están todos invitados, en verdad, participen de la convocatoria del hermano mayor, y luego CPA, CIMED, también se va a ayudar a la decapacitar. Sean todos bienvenidos, en verdad, hermano mayor. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias, no sé si hubiese alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responder, espero que la ponencia haya sido de su agrado. Ok, muchas gracias, Fabricio. Bueno, hay que esperar dos minutos, para ver si tiene alguna pregunta respecto a las actividades que, bueno, que se van a realizar, ¿no?, de manera conjunta, en todo el comité permanente académico. Listo. Gracias. 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 Bueno, Brigitte, ha levantado la mano. Brigitte, por favor, puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta o, y gracias, 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 por la ponencia, estaba muy, muy buena. Una pregunta, en cuanto a la Academia de Educadores Médicos y a los, los chicos que se inscriban, ¿cómo va a ser la metodología? O aún quizás no se sabe, o van a ser más que todo ponencias con, quizás, profesionales que se dedican a educación específicamente, o va a ser más, una, un aprendizaje por pares de estudiantes con estudiantes, o cómo se va a llevar un poco eso dentro de la metodología de la Academia. Sí, bueno, bueno, la Academia de Educadores Médicos se va a hacer en primer lugar en un curso, ¿no? Este curso ya, ya está elaborado, en verdad, son, este, ponencias dadas por ponentes de que son, este, experimentados o, o que han, este, sido capacitados o tienen alguna, este, alguna especialidad en educación médica. Entonces, bueno, ya se han conectado con esos docentes, son médicos, en verdad, y, bueno, ya han estado revisando, por ejemplo, este, por ejemplo, cada aprendizaje, ellos ya han elaborado una ponencia, ya han grabado y se han enviado, entonces, están recopilando todo ese tema, lo que podemos ver acá, acá lo voy a mostrar más, más grandecito, entonces, todo ese tema lo están haciendo, y luego, ya, una vez que están todos, ya terminando de recopilar todos tus videos, se va a lanzar como un curso a los, bueno, a los hermanos mayores, ¿no? que es básicamente ello. Y, bueno, luego, también, estamos procurando que dé certificación automática, como los cursos de MB o acción de casos clínicos, bueno, eso, eso más que todo es la Academia de Educadores Médicos, tenemos plenado lanzarlo ya en el mes de abril, mayo, por ahí, y bueno, obviamente está abierto a todos los hermanos mayores, ¿no? Básicamente, con ese fin a esa población netamente. Excelente, muchas gracias, y tengo otra pregunta, es los cursos de medicina basada en evidencia y el de redacción de casos clínicos, ¿ambos ya están liberados o solo el primero? No, ya todos están liberados, en verdad, o sea, ustedes pueden, cualquiera, puede entrar en verdad, obviamente, bueno, tienen que clasar su cuenta, es que hay un tutorial, en verdad, bueno, yo estoy pensando ya, mañana, ponerle nuevo el curso de medicina basada en la evidencia para que, bueno, para que, para que déu cap de mayor atención, en verdad, porque ya se ha terminado, y ustedes pueden, normal, entrar, no hay ningún problema en ello, como digo, cada fase tiene su autoaprendizaje, cada ponencia tiene su autoaprendizaje, y al final, se sabe en final de cada fase, y al final, como digo, cada fase tiene su examen, y entonces, les van a dar al final cuatro certificados, en todo este temario, ¿no? Ahorita ya está todo liberado, y ahorita también la relación de casos clínicos, entran con el código, crean su cuenta, Scology, y normal, pueden realizarlo a cualquier hora del día, y les da su certificado automático, cuando terminen, o finalicen el examen final, ya son todos liberados, en verdad, no hay ningún problema en ello. ¿Y el, hay otro curso de redacción de, no sé si es de casos clínicos, o de reportes de casos, que ya es, me parece, del 2018, que está en, en la página de YouTube de CPA, ¿ese también tiene certificación? Sí, es este, este, el que estoy acá, no sé si se ve en pantalla, ¿no? Sí, ah, es el mismo, pensé que era otro. Es este, solo que como el año, o sea, el 2017 se hizo la exponencia de casos clínicos, ¿no? y estaban todos esos de solo, y ahora como nosotros ya, por eso le dije, hemos virtualizado el curso, por decirlo así, le hemos ordenado las ponencias, le hemos relanzado, por decirlo así, el curso, pero lo que hemos hecho el año pasado, le hemos adaptado a una, a un curso, de la modalidad MOOC, ¿no? que tenga certificación, certificación, y es gratuito para todos, entonces ahí está, entonces está comentado, las ponencias que se mandan en YouTube, que habías visto anteriormente, ya, y al final, obviamente nos poste el examen final, y lo hemos abierto, porque ese curso ya estaba cerrado ya, pero lo hemos vuelto a abrir, y ahí está, para, para cualquier, cualquier persona, en cualquier, en cualquiera disponibilidad de tiempo, que puedan tener ustedes. Gracias, Abrece, y la última pregunta, en los hermanos mayores, los estudiantes tienen que ser, de nuestra universidad, ¿no? Por ejemplo, no podemos contactarnos con, estudiantes que son, productores de contenido académico, en redes sociales, que también son estudiantes, y que podrían participar de nuestro proyecto, o si se podría. Bueno, en verdad, ese tema, como había mencionado, este, bueno, el hermano mayor es propio de su universidad, ¿no? Si ustedes hacen alguna ponencia, y bueno, luego, obviamente tienen que ser un informe de evidencia, tiene que ser de su propio, ponente, ¿no? Porque eso ya es un ponente externo, ¿no? Pero creo que, bueno, en gestión todavía no ha hablado en ese tema, ¿verdad? Porque como si no estaba preguntando en ello, ¿verdad? Bueno, sería cuestión de hablarlo, en verdad, en la junta directiva, ¿no? Pero yo, en verdad, recomiendo que tengan sus propios hermano mayor, Porque obviamente, hermano mayor, que ustedes pueden invitar, puede hacer una ponencia, y bueno, luego, obviamente, el, bueno, el de compartir de los recursos, este, bueno, recursos médicos, está ya, este, contenido médico, digo, obviamente está llamado por otras sociedades, ¿no? Entonces, es preferible que tenga sus hermanos mayores, ¿no? Porque obviamente, su hermano mayor va a estar dispuesto a abrir sus ponencias, ¿no? O los temas que ustedes quieran, puedan necesitar. Excelente, muchas gracias por eso. Listo. Ya, bueno, entonces, muchas gracias, Prigit, por tus preguntas, gracias también, Fabricio, por la ponencia que hiciste, creo que, fue muy importante, ¿no? Para, bueno, los asistentes que desean formar parte del Comité Permanente Académico, están muy invitados, y, bueno, el link del post-test, ya se los, bueno, ya está activado, y pueden empezar a llenarlo. Bueno, muchas gracias a todos, en verdad, por la invitación, en verdad, y bueno, como he mencionado, sean bienvenidos al Comité Permanente Académico, bueno, en este caso, también es UCPA Local, ¿no? En verdad, como había mencionado, UCPA es el pilar de todas las sociedades, ¿no? Tienen que brindarse los conocimientos necesarios, para que tanto CPC, CEPAIS, u otro comité, puedan funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, sean bienvenidos, en verdad, al Comité Permanente Académico. y bueno, muchas gracias, entonces, voy a parar la reunión, bueno, la grabación. ¿no? 3, 2, Gracias.